Hey muy bien a todos gente que tal estáis, soy MrKero10 y estoy por aquí de vuelta por un nuevo vídeo de Fortnite Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y es un solo vs 4, bastante guapo, me lo he sacado hoy mismo, ¿vale? Cayendo en carretes afortunados ahí, madre mía, es el nuevo piso picado, os os va la pinza tío, o sea Ya sé que hay que coger cofres, pero... Calma hombre, calma, que caigo ahí y hay como 40 personas matándome y digo Whatafogo, ¿sabes esto qué? Por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este juego? En fin, tengo que deciros una cosa, ¿vale? Esta noche estaré en directo por Twitch Así que si queréis pasaros, seguramente sea el último directo ya hasta el domingo Porque el sábado me voy de viaje y mañana tengo que prepararme las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, tengo que prepararme muchas cosas, ¿vale? Tengo que hacer muchos recados y cosas En fin, el sábado me voy al Santiago Bernabéu, ¿vale? A jugar una copa de fútbol Y tengo por aquí, pues, mi cámara, que la probaremos y subiremos un vlog, ¿vale? Así que nada, bueno, así que sí gente, dejad un likeazo si aún mola el vídeo Creo que son 16 kills en solo vs 4, no son muchas, pero es una partida bastante interesante Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao No, no sé, no sé si llego, tío, no, no llego Me he quedado en este Ala, a mí Contén Ah, vale, que es el escuadrón, en verdad, no he acordado Hola, ¿qué tal? Ah, que hay portería aquí también Hola, un cofre más Voy a quedarme porque estoy haciendo... voy a intentar hacer también el desafío de... de escuadrones Voy a intentar hacer el desafío de escuadrón también Eso de arriba es un tío, ¿o qué es eso? Vale, es un tío tumbado, ¿no? Sí Mira, es un tampero, tío ¿Quién me ha disparado? No tengo ni idea Muerto Muerto Bueno, pues nada, tío Campero, tío, Dios mío, me estás poniendo nervioso ¿Qué ha quedado? Ah, tío Marábolo, no te preocupes Voy a buscar más cosas Vale, se ha quedado ahí arriba, ok Hombre, si está ahí sí que lo puedo matar, llego, es fácil No tengo mucho material, pero bueno Ah, que no está ahí, ¿eh? Ah, vale Dios mío, tío, campero Dios, pero sal ya Deja de esconderte Voy a ir, tío, si me matan me da igual, tío Es que me la suda Campero Muévete No tengo material No sé qué intento No sé qué intento, si me matan yo, la verdad Creo que te faltan Estoy haciendo ahora uno que me ha salido a mi diario O sea, uno de escuadrón Quedar top 6 de escuadrón Y aparte, pues, el de los cofres Que hemos hecho otro cofre más aquí Voy a llevarme esto No tengo nada de material No sé el partido Creo que en Telecinco lo hacen Mi pregunta es ¿Van a hacer todos los partidos por la tele? ¿Todos? O sea, ¿todos los del mundial? Todos, todos No creo, no ¿Cuántos cofres hay que abrir? Hay que abrir 7 Es una guía de olla Bastante grande, pero Es lo que hay Usted, pues ya ves Lo van a hacer Todos los 64 Ya ves Ya ves, ya ves Estos cofres no cuentan Ya podrían contar, tío Podrían contar, la verdad Están todos en 4 Y en Telecinco Ok Tenemos que quedar Top 6 de escuadrón Ese es el objetivo Ha ganado Rusia 5-0 A la vieja Estaba claro yo Que, vamos Estaba muy plano Eh, fuck Estoy aquí mirando a lo que pasa Lo que pasa es que Tío Ay, Dios Ese mamut Voy a llevarme esto ¿Cuántos cofres llevo? Llevo 2 Llevo 2 cofres Mi pregunta es Vale, no Ok Estaba comprobando cosas Estaba comprobando cosas Nueva arma No la quiero Encima en escuadrón, ¿sabes? Me llevo eso en escuadrón Y me fusilan por todo Así que Ahora el con Oh no No Vale Ahora estoy haciendo el desafío De quedar top 6 de escuadrón Ahora mismo Y también el de los cofres También estamos haciendo el de los cofres Estamos quedando en carrete Pam, pam, pam Estos caminos son nuevos, ¿no? No me suena El camino de tierra este Voy a quitarme Creo que todavía no estoy en el top 6 De escuadrón Estar en el top 8 o 9 Por ahí Está lleno de seta No sé si irá por la seta O por la gente que he escuchado La verdad Esto que es un fusil azul No Por la canción La canción sin pijama No puedo poner canción con copyright En Twitch sí que puedo poner En Twitch Suelo poner canciones Con copyright Pero por aquí No se puede No se puede poner án No se puede poner án Ahí están No sé muy bien Qué están haciendo ¿Qué hacen? Vale, hay uno Está solo, creo, ¿no? No, no, no Creo que se ha dado lo mismo Son cuatro, eh Nada, tío Todos por todos sitios, tío No me mola esto ya ¿En serio? Me está haciendo tiempo Y no se mata nadie, tío What the fuck ¿Dónde están los otros equipos? ¿Los otros equipos que no se quieren matar o qué? ¿Muerto? ¿Mata a todos? O no, o he matado a otros No sé No sé si he matado al que queda O he matado a los que estaban caídos No tengo ni idea Sí, he matado a ese Vale, GG ¿A cuánto llevan la Sensi? Llevo La llevo en En 9-8 Y ahora sí que somos top 6 Así que ahora mismo Nice Nice Ya hemos hecho el desafío Así que, eh Por mí GG Por mi parte Voy a llevarme esto Que va bien contra squads Y voy a mirar Que tiene este hombre A ver Vale Ok Vámonos No tiene muchas balas de RPG Pero bueno Una solo Buenas Joaquín ¿Cómo estamos? ¿Tienes la skin de la calavera? Eh, no La skin de Halloween Yo cuando empecé a jugar Me creía que comprar skin No servía para nada Y que no merecía la pena La verdad Así que las primeras skins No me las compré No me acuerdo Cuál fue mi primera skin Que compré Sinceramente No me acuerdo Pero vamos Ya al principio del juego Decía Gua, tío Es que ¿Para qué comprar ese skin? O sea, no sé Para nada Y ahora me he gastado Vamos Una de paso En skin Que no puede ser Vale Tengo más gente Por ahí al fondo Eh, franco tirador No me lo voy a llevar Bueno, teniendo RPG Sí, sí me lo voy a llevar Teniendo RPG Sí que Sí que sale worth Yo creo No estarán No tengo ni idea Como si A lo mejor que a un equipo de cuatro Como que a un equipo de cuatro Good luck Que roro No tengo min escudos Tampoco Mira, ahí Acaban de destruir un árbol Están ahí Bro, muérete Ok Queda uno Queda uno Queda uno Coge la madera, tío No sé, no sé O sea, por el lado no me la coge Queda uno O ese uno Me tiene que ser bueno O es bueno O han matado todo a su equipo, ¿sabes? O va igual que yo haciendo solo versus 4 O han matado todo a su equipo Y queda él solo Una de dos Tengo una idea de dónde está No sé, tío Me ha tirado 8 años buscándolo Ahora me lo voy a venir Me ha tirado 8 años buscando al tío O sea Ay, Dios mío ¿Está arriba o no? No está arriba Voy para el bosque Estará por ahí en un árbol escondido o algo Y aquí está Y aquí está No está Y aquí está No, no me da ninguna Ay, Dios mío, no me lo podré Ay, Dios, tío What the fuck, ¿qué es esto? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada